El ser humano hace arte, música, literatura, pintura, danza y escultura, porque busca describir el maje distante que vive y dar a la tierra los colores del encartamiento. Más de un centenar de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de alta seguridad y David Franco, conmemoraron el Día del Músico, en honor a Santa Cecilia, tocando varios instrumentos y entonando diversos géneros que fueron desde la Llorona en Aguas hasta el son veracruzano La Bruja. Las intervenciones instrumentales de grupos conformados por internos e internas de ambos centros en el proyecto Pienso, Canto y Existo, mantuvieron en vilo a quienes asistieron a este evento celebrado en la palapa varonil de David Franco. Pero la emoción se desbordó en gritos y aplausos cuando la batería y guitarra eléctrica retumbaron con la bamba y el rock de la cárcel.